ahora sí bueno como ya revisamos hicieron los tres primeros ejercicios en la clase pasada y hoy día lo que tocaría ver sería como la interacción interacción con el teclado para gestionar eventos y vamos a empezar porque OpenGL tiene como cuatro formas para gestionar eventos los códigos que ustedes han trabajado normalmente utilizan GLFW Pull Events esta es la forma más normal para gestionar que simplemente recibe los eventos cuando hay nomás o sea, recibe como eventos constantemente y está actualizando constantemente la ventana pero dependiendo de la función o de lo que se requiera hacer existen otras formas de gestionar los eventos y en OpenGL primero se tiene Wait Events que no se va a renderizar nada en la ventana o no se va a volver a renderizar hasta que se detecte algún evento por input como acá lo menciona el hilo principal o el hilo que está haciendo el dibujo como que lo deja inactivo hasta que llegue un evento que lo active el segundo es GLFW Wait Times Event Timeout y este es básicamente una espera tiene al igual que Wait Events funciona similar como esperando un evento pero la diferencia es que este también trae un timer entonces si no si no se reciben como eventos después de cierto periodo de tiempo va a renderizar y va a seguir a la siguiente iteración y por último tenemos GLFW Post Empty Event que esto es más que nada como más enfocado a como concurrencia si tú en un hilo tú estás esperando un evento tú desde otro hilo puedes usar Post Empty Event para lanzar un evento y que se resuma como el renderizado y siga como a la siguiente iteración y siga generando lo que se indica de acuerdo a la necesidad del programador y siguiendo con esto en OpenGL hay dos como inputs generales los o los que más van a ver que son el de teclado y el del mouse y la la forma correcta de esperar al al teclado es con GLFW SetKitCallback en el cual yo le paso la ventana y le paso la función en la cual yo gestiono la interacción con el teclado y esto las interacciones con el teclado tienen como dos aspectos principales que el primero es la tecla que se presiona o más bien la tecla con la cual se interactúa y la acción y esto es lo que vemos acá en el Boy Key Callback que le pasamos la ventana la tecla el scan call que es como el código de la tecla así que no quieren trabajar con identificador de OpenGL la acción y un modificador de bits como ya les mencioné antes la ventana es simplemente donde estamos dibujando estos dos aspectos son propiedades de la tecla y la acción vendría a ser lo que se está haciendo con la tecla en este caso puede ser presionar pero también puede ser mantener presionado soltar la tecla o alguna acción que no esté reconocida y el GLFW se utiliza como teclas especiales como en estos teclados que traen como un botón para seguir reproduciendo cosas así y el modificador es el modificador de bits que tiene que ver con que se están utilizando como teclas como Alt o Shift a la vez que se interactúa con la tecla que uno presiona de hecho en en lo que se considera para el modificador de bits se tienen los Shift los Control el Alt tecla Super tecla numérico bloqueo mayúscula y ves básicamente para dar más versatilidad como que uno puede hacer una mayor mezcla de teclas respecto a las teclas normales lo primero es que GLFWB está basado como en teclado green en teclado en teclado estadounidense en la distribución estadounidense y acá tenemos como todas las teclas que se podrían encontrar en ese tipo de teclado no en uno que sea como distribución latino o español de hecho por ejemplo acá no tenemos ñ así que tengan eso en cuenta cuando se trabaje con esto que el GLFWB el input de teclado está basado en distribución de Estados Unidos caracteres alfanuméricos y el resto de caracteres que se pueden encontrar en Nataldaski alguna duda hasta ahora alguna duda que tenga no ya entonces vamos a ver cómo hacemos esto en el en el código bien como ya les dije nosotros nosotros tenemos el pool events que es donde se espera todo el evento que es de manejo de input y cuando se detecta cuando se detecta que yo presione un teclado yo utilizo set key callback que es lo que yo que en este caso le paso a mi ventana y la función que estoy utilizando y en este caso yo estoy haciendo el manejo el key callback hago como todo el manejo de teclas que yo que yo siento que voy a necesitar en este caso de hecho vamos a ir parte por parte vamos a sacar esto ya esto debería estar 3D ya esto es acá ya este fue con el triángulo con el que quedaron la otra vez ya esto creo que me pasé a sacar que a esto es Ah y esto de acá es Ahí sí Esto Ya Eso fue con lo que quedaron en la clase pasada Y ahora la idea es que Que vayan Manipulando como con el teclado Las interacciones que se van a hacer En este caso Yo definí Arbitrariamente Tres teclas para Modificar esos movimientos En este caso estoy usando la tecla 1 La tecla 2 y la tecla 3 Para esas tres acciones Si alguien se pregunta Que es esto de acá Esta como colita Que tiene la variable Eso es una negación Es una operación de bit Que básicamente Si mi variable es un 1 Bueno eso en Si mi variable es un 1 Eso en Bit es básicamente un 1 nomás O 0, 0, 0 Si lo quieren ver como con 4 bits Y si yo lo niego Pasa a ser un 0 En realidad eso no tiene nada especial No más que es como más rápido Pero está hecho de esa forma Por si alguien no lo entiende Si esto fuera por ejemplo Un 2 Esto sería 0, 1 Si le aplico La negación Esto sería 0, 1 Y lo que estoy haciendo yo Con las teclas Acá Es Alterar unas variables Que es lo que me permite Es trasladar Escalar O rotar De acuerdo a lo que yo requiera En este caso Acá lo definí como variables globales Pero esto se puede hacer En un Se puede traspasar al útil Si se pueden compartir variables Que eso la verdad Es más práctico Pero acá como es un ejemplo De juguete Lo dejé acá simplemente Entonces Esos cambios Van a ser detectados Cuando se realicen eventos Y se llame al callback Entonces Si En este caso Si yo decido que se traslade Va a ser la traslación Lo mismo para el escalado Y lo mismo para la traslación Entonces Vamos a ver ahora Ups Ya Ahora debería Ahora lo que debería hacer es Moverse en línea rectangular Y es Efectivamente lo que hace Ahí con Si yo ingresé el 1 Y Efectivamente Se Se Modificó O sea Se empieza a mover en la línea rectangular Y si yo vuelvo a presionar 1 Lo desactivo Lo mismo con el escalado Ahí yo Permito que se Que se escale Y también lo puedo detener Y por último La rotación Que también lo manejo Con Eventos del teclado ¿Alguna duda con eso? ¿Todos entienden? ¿Nadie está perdido? Ya Esto no hay nadie más En la sala Espera Ah ya Ok Bien Eso Como que vendría a ser La parte de input Con el teclado Ahora lo que Quiero que Revisemos un poco También Es el input Con el mouse Que acá en este caso Es Es El El mouse input Y básicamente Al igual que el teclado Tiene su propia función De callback Que es SetCursorPostCallback Que es donde Yo le paso La ventana Y le paso La función En la cual yo manejaré Lo que se hace Con el teclado O sea Lo que hago con el mouse Y en este caso Yo declaro Declaro la función Y después Defino lo que yo Quiero hacer La función Y otro aspecto Importante Que les puede ser De utilidad Es Lo que es La posición Del mouse En este caso Puede ser Que en este caso Yo utilizo GLFW Esta función GetCursorPost En la cual yo le paso La ventana Y los punteros De las variables Donde yo voy a Almacenar La posición Del mouse Y esto Lo tenemos Acá Que es donde Acá yo tengo La función Que estoy utilizando Básicamente acá Lo único que hago Es imprimir La posición Y acá Es donde Lo recibo Yo voy a Actuar esto Primero Primero obtengo La posición Del mouse Y después Veo Lo que Veo Lo que hace Mi función Por cierto Idealmente Todo lo que tenga Relacionado con Variables Que van a Utilizar Del mouse Como que Háganlo Antes Antes De que Utilice La función En este Caso Bueno Ahí está Imprimiendo Constantemente Pero Ahí se puede Ver Que Está imprimiendo Las Las coordenadas De De mi puntero A medida que yo lo muevo Ah y por cierto Para que no se Pierdan Las coordenadas Que imprime El puntero Del mouse Van Como de De izquierda A derecha Y de De abajo O sea De arriba Hacia abajo Y Las coordenadas Van a ser Como la La resolución Que ustedes Le den A la ventana En este Caso Yo le di 1280 Por Por ¿Por cuánto Fue? 1280 Por Por 960 Si Y eso Es lo que Voy a tener Acá Si Necesitan Como escalar Las coordenadas Tendrían Que utilizar Algo Como regla De 3 Para escalar Estas Coordinadas Para que Estén En el rango De Menos Uno Y Uno Pero Por Defecto Las coordenadas Que entrega Que entrega El cursor Son Como la Posición En el pixel Donde Está El mouse Otro Otro Aspecto Que Que Quería Que Viéramos Que era Más Relacionado Con Movimiento Era Que Era Movimiento Circular Para Un objeto Que No sé Si Les podría Querer La prueba Pero Nunca Está De más Y El tema Es que Movimiento Circular Es Básicamente Trabajar Con Estar Como orientado A cambiar Las coordenadas De posición Con coseno Y seno En este Caso Lo que Yo estoy Haciendo Es describir Una Describir Como Una Circunferencia En este Caso Esto Es A ver Si sale Una Imagen Buena Para Explicar Así Acá Está Perfecto Básicamente Lo que Tengo Con el Movimiento Circular Es Lo mismo Que Aprecian En la Imagen Para Un Cierto Radio Que vendría A ser Como Este Fragmento Largo En este Caso Un Radio 1 En mi Caso El Radio Es 0.3 Yo Extraigo La coordenada X Y la Y Aplicando Operación De seno Y Coseno Y Eso Después En este Caso Yo estoy Modificando El Ángulo De Rotación Con La Variable R Que Están Para Rotación De La figura Y Lo Que Pueden Hacer Con Esto Es Básicamente Un Movimiento Circular Y Voy A Soltar Esto Esto Lo Vamos A Hacer Para Que Se Vea Bien Y Tenemos Ahí Que Está Girando Y Si Aplicamos Un Movimiento Circular Que Una Tecla 4 Ahí La El Triángulo Va Estar En Torno Va Estar Como Girando En Torno Un Punto En Este Caso Al Centro Que Es 0 0 Hay Respecto A Las Acciones Del Mouse Las Acciones Del Mouse También Son Similares A Las Del Teclado Que Está Como Presionar Soltar Aunque Me Parece Mucho No Sé Si En OpenGL Está Está Considerado El Mantener A ver Si No Trefe No No Ah, sí, por ahora solo se tiene como presionar y soltar para el mouse, para los botones del mouse. Bueno, y respecto a los botones del mouse, eso creo que depende más del mouse que tenga uno, pero por lo general uno consideraría el fíjido derecho y el fíjido izquierdo. Y bueno, volviéndolo a lo de la tarea, que era ver la forma de usar las interacciones de cloud para controlar las transformaciones. Sería como de esta forma, ustedes como que pueden hacerlo de dos formas, o pueden alterar con variables globales las acciones que se van a realizar. O pueden simplemente que cuando se presione la tecla, realizar este tipo de acción. Por ejemplo, si en vez de que el GLFW, el Kipress, en vez de que haga esto, simplemente yo lo tuviese, tuviese esto mismo. Pero, por decirlo acá. Eso debería ser como otra forma. Ahora, si ustedes tienen que tener cuidado con, como tener como manejos de teclas, como fuera de esta función, si es que no están usando el key callback. O sea, la idea del key callback es que se vea como el código más ordenado. De hecho, yo podría simplemente agarrar todas estas acciones de tecla y dejarlas pegadas como al final, después del pull events. Pero eso es como un poco más desordenado. En cambio, con key callback uno lo puede hacer como, lo puede como dejar más modular. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Alguna consulta que tengan con movimiento o con input en general de OpenGL? ¿Nada? Ya. Bueno, si no hay más consultas respecto a inputs, o algo más que quieran ver relacionado a inputs, que es lo que comentamos. Bueno, de todas formas, si alguien más tiene consultas, les voy a dejar la guía de inputs en Slack para que la puedan revisar. Ahí también, bueno, esto no lo revisé, la verdad, porque no tengo uno a mano. Pero, voy a manipular con joystick acá. Ya. Ya. Si no hay más consultas con eso, vamos a como revisar el material visto hasta ahora para la prueba del viernes. Que debería ser todo lo que han, algo como un poco de todo lo que han visto hasta ahora, que vendría a ser vértices, índices, fractales, transformaciones geométricas. Trabajo con mallas igual. Bueno, primero voy a consultar, ¿tienen como alguna duda en general, algún aspecto de eso que es como que más les complique? ¿Cómo puede ir a verlo al tiro? Si les han complicado más vértices o índices o laterales fractales. Se me va a cortar el zoom en unos minutos más, pero igual voy a empezar para, voy a aprovechar para repasar como un poco de todo. Bueno, yendo a, voy a llevarme como por su, esto fue, esto fue, ya. Vamos a regresarnos por la segunda tarea, que acá básicamente ustedes tendrían que haber visto trabajo con índices y trabajo con vértices. Y esto también creo que incluye geometría procedural, que el profesor Cristal ya se lo explicó, que es básicamente que un algoritmo te vaya generando la geometría de cierta estructura. Bueno, pasando por la solución, acá en los ejercicios que tenían eran la generación de triángulos con vados distintos, generar una malla con mínima cantidad de vértices, generar triángulos con formas de abanico y puntos aleatorios. Y generar un grafo completo. Bueno, en base a lo que revisé en la tarea, muchos tuvieron problemas con el 3. La mayoría de los, bueno, los que entregaron tuvieron problemas con el 3. Pero está bien, después de todo ese ejercicio fue un poco confuso, la verdad. Fue bastante confuso. Y voy a aprovechar este ejercicio para que revisemos cómo se puede trabajar mallas y vértices. Y en este caso hay tres conceptos importantes que son el BBO, el VAO y el EVO. VAO y BBO se relacionan bastante con únicamente los vértices y el EVO es como para generar la estructura final. Yendo hacia eso al tiro, ustedes recordarán que básicamente para un objeto, ustedes tienen un VAO y le pasan un bebeo que viene a ser el arreglo de vértices. Sin embargo, está un tercer elemento de señal que es el EVO. Y el EVO lo que hace es indicarle al VAO sobre qué o de qué forma debe utilizar los vértices. ¿Cuál es la formación correcta que deben tener los vértices para generar una figura? En este caso con el ejemplo de la malla de triángulos. Aquí esto es lo que yo hago es simplemente generar los vértices que yo le paso al BBO. Esto es únicamente vértices. Esto es información que va directamente al BBO. Y después en generar índices. Esto es lo que acá uno es donde uno construye el EVO. Que es el arreglo que van a utilizar para construir la estructura. Y en este caso es lo mismo. En este caso yo voy simplemente indicándole cuál viene a ser el vértice que le correspondería a como cierta estructura. Para que de esa forma, cuando yo construya la estructura al final, voy a tener una estructura que va a ser el EVO. Que me va a indicar la forma correcta en que debe dibujar todos estos triángulos en base al arreglo de vértices que yo le pasé al BBO. ¿Alguna consulta que tengan con BBO, VAO, EVO? ¿No? 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 Ya. Entonces vamos a hacer una pausa ahora. Y después, yo les avisé por el stack cuando volvemos. Y vamos a ver un poco más este tema de cómo trabajar bien con los vértices. Como para que tengan una idea de ejercicios que pueden pillar la prueba. Y revisaremos fractales y transformaciones geométricas. Yo les aviso cuando volvamos. Cuando volvamos. Ya. Como decía, es importante que como definan, como que tengan un buen concepto de trabajo, del trabajo que tienen que hacer en lo que es como geometría presideral para la generación. La generación de estructuras y el uso del VAO, del BBO y del EVO. Y para como cerrar con unos ejemplos, o sea, con los ejemplos, están los que también teníamos en la tarea. En este caso, recuerden bien, la generación de vértices. Eso es directamente al VAO. Y los índices son para el EVO. Y lo importante que también tienen que tener acá en cuenta es utilizar geometría procedural para generar estructuras. Por ejemplo, en el caso de la malla del triángulo, uno podría ingresar los puntos uno por uno, pero eso tomaría una infinidad. En cambio, utilizando rutinas, o sea, utilizando algoritmos que te hagan esa pega, lo hacen bastante más rápido. Y ese es el punto de la geometría procedural. Que es apoyarse en algoritmos para hacer este trabajo. Vamos ahora a ver el tema del trabajo que se considera como geométrico y rasterizado. Que era lo que se buscaba con la tarea de fractales. Bueno, el primer ejercicio, o sea, el ejercicio del fractal era, en este caso, bueno, este es un fractal de Mandelbrot, pero lo voy a usar de referencia. Y el segundo, que era un fractal de Serpinkie, que también lo he usado de referencia. Y bueno, la idea de lo que idealmente tenía que haber hecho esta tarea, es que el fractal de Mandelbrot, o más bien el fractal de Julia, que es lo que se le hacía en la tarea, tenía que resolverse utilizando trabajo rasterizado. Esto significa que el trabajo, o la construcción de la forma, se hace sobre los pixeles. Se trabaja sobre los pixeles. Y el trabajo geométrico es de la misma forma que el lateral anterior. Uno como que calcula todos los puntos y después los entrega. En este caso. Ejercicio uno, que este es un... Bueno, acá no tengo el fractal de Julia, pero sí no de Mandelbrot, que también me sirve para explicarlo. Que en realidad, la pega que tenían que hacer en el lado de la CPU, era únicamente calcular el CX y el C.I. En este caso, se les dio una función Z igual a Z cuadrado más C y C era igual a 0.785, creo. Por Euler elevado a I por A. IA era una variable que estaba en el rango de 0 y 2pi. Bueno, el C, idealmente lo podrían haber calculado en el lado de la CPU y no había problema, porque era un valor constante. Y bueno, hubo mucha gente que tuvo problema en descomponer esta variable. Para como sacar el C.X y el C.I. Bueno, si se vuelven a encontrar con este caso, con este caso de una variable, una función así, que les pidan para hacer alguna estructura. Lo que tienen que hacer con el C es aplicar fórmula de Euler. Y esto implica que tienen que descomponer en forma de coseno y seno esta expresión. Lo cual sería, era la parte real como de la expresión. En este caso era 0.785 por, bueno, por 1 porque es la parte real de esto. Y esto, no, no sé, mejor lo busco. Nadie dice que esté inventando cosas. Ok. Ahí está. Esta es la expresión que se debe buscar. Y ahí está con potencia compleja. Sí, esto era. Era E elevado a X. Lo que en este caso se traduciría para este C en particular, habría sido 0.785 por, en este caso, el Z, el X vale 0. Así que habría sido Euler elevado a 0. Y eso, por ende, cualquier número elevado a 0 es 1. 1 por coseno de la componente de la parte compleja, que habría sido coseno de alfa, más, en este caso es I, perdón, sí, es I, por seno de alfa. Y la descomposición en coordenadas era básicamente C.X igual a 0.785 por seno de alfa. Y c.i va a ser igual a 0.785 Por seno de alfa Y eso era lo que le tenían que pasar Eso para los que Para los que tuvieron problemas con esa parte Ya Y la parte importante acá Volviendo al foco Que es la parte rasterizada Era que Ustedes le pasaban esas variables Al shader Y es en el shader Lo que se calcula El trabajo que se debe hacer En este caso El shader Como acá Bueno acá En el caso del fractal de Julia Yo defino Uniform Uniform Int c Obec2c Lo puedo pasar desde Desde el programa Y con ese c Con ese c que yo calculo O con el c que yo le paso Es donde yo debía Haber Trabajado esta función Bueno en realidad Podría ser esta la verdad Porque era simplemente El cuadrado Esta es para múltiples grados Y en el caso De fractal de Julia Lo que Tenían que hacer ahí En primera instancia Era escalar El z Como a los pixeles En ese caso Creo que Por acá lo Debería tener No creo que no Bueno el tema Lo que tenían que hacer Con el z para Julia Era Voy a dejar acá Mejor De ojito Z para Julia Era que Z.x Igual a La coordenada Del pixel x Escalada En torno A r Que era En el intervalo Era Así Tenían que Trabajar En primera instancia El z.x Lo mismo Para el z.x Y Para extraer Como la coordenada Del pixel Pueden haber usado Gl Flagcore O Pueden utilizar También Textcore Textcore Ogl Flagcore Cualquier lado Les habría Poner el lado Acomodado Y En general Todo ese trabajo Se hace El trabajo En general El fractal Es dentro Del shader Y esto vendría a ser Como un trabajo Rasterizado Por otro lado Está El trabajo Geométrico Que era lo que Tenían que hacer Acá Para Construir El alfombro De hacer Pinsky Que Es básicamente Armar toda la estructura Como todos los puntos Y esa información Simplemente llegar Y pasársela A la CPU O sea Al shader Y que Haga algo Bien sencillo En este caso Como pueden ver El shader acá Es muy sencillo El fragment Y el vertex Casi no hacen trabajo Y simplemente Acá Para la Para la alfombra De ser Pinsky Yo construyo Los primeros puntos De referencia Y después Controyo Los demás Puntos Para Ir generando La estructura Y esto Es lo que Se ve Acá Bueno Con 10 puntos No se nota Mucho La verdad Sin tampoco Con 1000 Bueno Ahí sí Ya se empieza A ver algo Y eso es lo que Yo hago Que es básicamente Armar Como calcular De forma Geométrica Todos los puntos Y después Como ir Pasárselos A la estructura Eso vendría a ser Como el enfoque Geométrico ¿Alguna consulta Con eso? No Ya Y bueno Lo último Que deberían Tener en cuenta Para la prueba Es lo Lo que Vieron ya El viernes Que Es transformaciones Geométricas Que es con Lo que se hacen Con GLM Que básicamente Acá Ustedes utilizan GLM Para hacer Todos los cambios Que requieran Sobre un conjunto De vértices Como por ejemplo Lo que les dieron En la clase pasada Que tenían una estructura Y ustedes a partir De esto Podían utilizar Las funciones Como translate Rotate O scale Para Para modificar Esta estructura Y bueno Ya se los mencionó El profesor En la clase El viernes pasado Pero Probablemente En la tarea Trabajen con esto Y el resto De 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 Laboratorios Que ven Durante el semestre También va a ser Con esto ¿Alguna consulta Aparte? Algo Algo que tengan Para Para Dejar claro Respecto A la prueba Del viernes La prueba Hay que hacer Código Sí Va a ser Probablemente va a ser Código Sí va a ser Código Les van a Les van a pasar Una serie de ejercicios Y esto Lo van a tener Que Responder con Su código Y su Y su resultado Respectivamente Es que dijo Que era todo En lápiz Y papel Ah ya Esa parte No lo sabía Creo que Le había preguntado Pero no me había quedado Bien claro Ya Claro Entonces Esa va a ser Pura teoría Bueno Bueno de todas Forma En ese caso Tendrías Tendrías Como que Ir viendo Como La forma En que lo haría Un computador De qué forma Construirías algo O Como Escribe el código Para construir Ciertas cosas Pero No sé Si les pedirán Algo de código Igual Vale Si Bueno Si Eso es todo Estaríamos listos Por hoy día Recuerden Que La Otra semana De De receso Y la subsiguiente Tienen que Tener la siguiente Base del proyecto Si Ahí nos vemos Gracias Adiós 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 Adiós